¡Bienvenido! 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 ¡In cabaret! ¡O cabaret, al cabaret! ¡Vamos, Liza te toca! ¡Todas estas personas han venido a verte! ¡El cabaret debe de comenzar! Pues, 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 venga, sustituyeme Meine Damen und Herren, Madame et Messieurs, Ladies and Gentlemen, Guten Abend, Bonsoir, Buenas noches, Comment ça va? Eh, ¿se sienten bien? S'agurro que sí, je suis votre compère I am your host Soy su anfitrión Bienvenue, bienvenue, bienvenue En cabaret, oh cabaret, oh cabaret, oh cabaret Sous-titrage Société Radio-Canada